¡Muy buenas! Soy Nuyahyo y estamos de nuevo en Solo en Minecraft 3 Y es que en el capítulo anterior, que si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis Porque es un capítulo un pelín largo, es casi dos horas de capítulo, una hora cuarenta Pero, hacemos un descubrimiento épico luego de unas batallas increíbles Y ese descubrimiento es esta mesa de encantamientos También conseguimos dos diamantes, dos diamantazos Pero, es que esta mesa de encantamientos no podemos craftearla aún Porque nos faltaría un diamante para hacer el pico de diamante Entonces, nos va súper bien Encontramos esta mesa de encantamientos en un pasadizo secreto Aquí había como una especie de librerías Y esto estaba oculto Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevárnoslo, evidentemente Ya no vamos a perder ni un segundo más A cambio de nada, porque tengo huecos en el inventario Luego, aquí había un cofre, que no sé si lo cogí o no A ver, ¿qué tenemos aquí? Protección contra proyectiles es bien Y ya no queremos nada más Y voy a ver si hay un pasadizo secreto tras el pasadizo secreto ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? ¿No? ¿Por aquí? A ver... Más... ¡Uh! Vamos a asomarnos Pero no en exceso Vamos a agarrar esto también, ya que estamos Y vamos a mirar si aquí... Esto está plagado de enemigos Enemigos ultrapoderosos No, esto tiene pinta de que yo he pasado He venido por aquí He entrado por aquí Y... Y ya está Y he encontrado ahí la mesa de encantamientos Por aquí Yo tengo la teoría de que saldríamos a la torre Entonces, podríamos salir ya O podríamos ser unos cracks Equiparnos la espada Y, por ejemplo, observar qué puede haber aquí Voy a iluminar Vamos a mirar que no hayan spawns Que es lo que más me preocupa No hay spawns Sí, sí que lo hay Vale, arañitas Las arañitas me caen bien Vale, matamos Lo que no quiero es que se generen 28 Vale, genial Y ahora ponemos esto Corremos Raudos y veloces ¡Fuera spawn! Bueno, bueno Inuya el rey de las dungeons Como veis, algunos capítulos los hago... ¡Uh! ¿Y esto qué es? Vale, esto sea que hay una cueva o algo aquí Como veis, algunos capítulos los hago en directo Otros los hago, pues así, grabados Porque realmente Se nos va un poco de las manos cuando lo hacemos en directo, eh Se nos van horas y horas escudo negro El escudo del caballero negro Que nos vamos a poner ya Porque el nuestro está pochísimo Y este está súper bien Vale ¿Qué más hay? Nada, cubitos y cosas que ahora mismo no nos son útiles Vamos a picar todas las paredes Porque luego de lo que hemos encontrado Siempre puede haber alegría En este caso no hay alegría Está este mineral, pero No nos sirve de mucho Es del que... Del que tengo esta espada Es Wolframium No está mal Pero no es una cosa que tú digas ¡Wow! Vale, detrás La última vez que piqué detrás de una... De un estante de libros Encontramos la mesa de encantamientos ¿Qué encontraremos ahora? Picamos ¡Uyuyuy! Vale No encontramos nada por aquí No Aquí hay otro A ver si con la espada Porque me estoy dando cuenta que no me dan libros, ¿no? O me da... Ah, sí que me dan unos cuantos libros Vale, por aquí tampoco hay nada Pues voy a... Voy a picarlos Porque luego Para que la mesa de encantamientos tenga poder Tendremos que rodearla de libros Entonces Lo que va por delante Va por delante Vale, pues ya hemos explorado Esta parte ¡Uh! ¡Ostras! Peto de hierro con protección contra el fuego Que Mal que viene Y es una protección Y poción de curación instantánea 2 A cambio de la pala Y una patata que me voy a comer ahora Dejamos el pan por la patata Nos comemos la patatuela Y luego seguimos el pan de nuevo Ahí estamos Y unas antorchitas que siempre van bien Pues estamos yendo Súper bien en la serie Luego de un periodo un poco Abrupto Complicado Vale Ahora Ahora es cuando viene Ahora es cuando viene la risa Vale La... La idea, ¿vale? Uf, no La idea La idea es ir por aquí por el lateral Porque estoy viendo el spawn Que me dices Tengo otro Estoy viendo el spawn aquí al ladito ¿Ves? Y primero rompemos el spawn Luego Con este cubo de lava del poder Los matamos a todos Y miramos aquí como se queman Ahí, ahí Podéis abrir la puerta Podéis quemaros, ¿eh? Yo os doy ahí La posibilidad de salvaros Pero si no queréis salvaros No pasa nada Voy a abrir hasta la puerta A ver si me ven Es que son muy listos Son excesivamente listos Vamos a dispararle un flechazo Porque Shankai lava Y no viene ¡Wala! ¿Qué tiene este arco? Poder 2 Ostras, y tal Y tan poder 2 ¿Qué tiene? 12 de daño Uy, casi A la mano, podré Ahí estamos Fuera Hemos matado a los 2 zombies Nos llevamos El cubito Y vamos a explorar Un pelín Solo un pelín Lo que viene siendo La zona De aquí Cuidadito ¿Vale? Con antorchitas Siempre con antorchitas Aquí tenemos otra Estantería Esto me lo Es que no puedo llevármelo Porque me falta espacio No da No da nada Si tuviera algún encantamiento Esto sí Porque luego lo podremos Descraftear Tenemos el mod De la mesa De descrafteo Uf Uy, 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 uy Lo que estoy encontrando Vale, por partes Por partes Vamos a poner esto aquí Y vamos a tapear Que no queremos Sorpresitas Bueno lo que estamos Encontrando aquí Bueno, bueno, bueno Vale Y aquí tres cuartos De lo mismo, de esta forma Vamos a poder explorar la dungeon un pelín Más, llevarnos Cosas súper increíbles como la verruga bisal Que solo está en el nether, y es súper Importante, ahí estamos Lo que pasa es que me va a faltar un montón De hueco en el inventario, lo que Voy a mirar Es, por un lado, vamos a tirar Algo que no nos valga, como Uf, como la carne De zombie, para coger la verruga Y que no se nos des-spaunee Y luego, no tengo Piel, no tengo piel para hacer Es que digo, si puedo hacer otra mochila Hacemos dos mochilas, pero lo que vamos a hacer va a ser Tirar objetos que no nos valgan Al fuego, porque sé que Hay un fuego por aquí, porque mirad Mesa de pociones, seguro que aquí hay Pociones de algo Hay la vida, está la vida y está La muerte aquí, vale Vamos a hacer un agujerito aquí Por ejemplo Vamos a quitar este agua Y vamos a hacer un agujerito Mirad, aquí, perfecto Y aquí Tiraremos toda la basurilla Que tengamos Bien sea En el inventario principal Como por ejemplo Es que el height Ahora mismo Ahora mismo Podemos prescindir del height Protección contra proyectiles Es bueno Poder es bueno Aunque tenemos El arco con poder 2 Así que hasta cierto punto Podemos tirarlo No quiero arrepentirme De las cosas que tiren Vamos a tirar también esta espadita Que tiene filo y filo arrasador Que me gustaría saber Un poco mejor Que es eso de filo arrasador Pero bueno Vale Y ahora vamos a mirar De la mochila Que podríamos tirar Mira, podemos tirar esto Podemos tirar La roca La vamos a stackear Podemos tirar La armadura pocha Porque está ocupando Demasiados sitios Los marcadores de muerte Por supuestísimo Estas Verjas Que no las queremos para nada El papel Que ahora mismo tampoco Nos hace ninguna falta El hilo es que Bueno, pero sirve para hacer arcos Y arcos ya tenemos uno Las grebas Por supuesto Los palos Hmm Vale Y ahora podemos subir Un montón de cosas Que ahora mismo Están haciendo Bueno, ocupando espacio En el inventario La mesa de encantamientos Este librito Vale Ya tenemos Más espacio En el inventario Hay cosas que luego Quiera tirar Madera Mira, granito No lo queremos para nada Andesita Quien quiere andesita Y pamlong Si que es importante Vale Subimos los diamantes Subimos el hierro Y ya está Vale Lo tenemos todo Lo tenemos Súper bien Y ahora Simplemente Vamos a mirar Que hay por aquí Mira Esto Me lo llevo Pero ya así Uy, con el pico Me lo llevo Perfectísimo Porque es súper importante El soporte para pociones Ya podemos hacer pociones Ya podemos hacer En canto Eficiencia Y irrompibilidad Daño de ataque 9 Buino 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 Esto Esto es fuerte Esto hace daño Vale Polvo de blaze También súper importante Pata de conejo Para pociones de suerte Tenemos Bueno Más cuero Perruga bisal Vale Espérate No nos lo vamos a llevar todo El champiñón es una caca El palo es una caca Y el ojo de araña es una caca Y el papel también Y Y La losa de piedra No hay que llevárselo todo Porque luego Es cuando decimos Ay Es que ahora tenemos La arena de almas Por supuestísimo Cuando decimos Ay Es que ahora tenemos Un montón de basura En el inventario Las zanahorias Por el hecho de que No he conseguido hasta ahora Zanahorias Porque Si os habéis dado cuenta Me ha salido el logro En el inventario De De zanahorias Glowstone No Esto Ah no Lámparas Bueno pues la mar de bien También eh Nos lo llevamos todo Ponemos antorchitas Allá donde quitamos La luz Para que no se nos Spawnen enemigos Tenemos sandía Lo que estamos Consiguiendo es comida Comida Super importante Porque Podemos seguir explorando Y cactus ¿Vale? Esto Podemos pasarlo Por inadvertido Pero el cactus Nos sirve para el tinte verde Y el tinte verde Muchas veces es obligatorio Para ciertas cositas Nos vamos a nuestro agujerito Que estaba Junto con el agua Y vamos a tirar Porque sé que tengo cositas Para tirar El Bueno Estofado de champiñones No Pero la maceta Si La maceta Y la carne de zombie ¿Vale? Vamos a intentar ir Super tácticos Super técnicos Vale Nueva Área Hoy capítulo De exploración Ostras Ostras Cuidado Cuidado Nueve Ostras Ostras Vale Y con el piquito Que he visto El spawn Ostras He visto el spawn Aquí Vale Todo bien Todo correcto Mira Y me llevo Hasta el hierro De las paredes Esto para mi Perfectísimo Y el carbón Me lo llevo todo Vamos de salir de aquí Que vamos a construir Nuestra mansión La mansión youtuber Pues la vamos a tener En minecraft Vale Por aquí Un pelín más Además Todo esto Lo estoy cogiendo No solo Por el hecho De que son materiales Son recursos buenos Sino por el hecho De que Me dan experiencia Y ahora mismo Después de lo que pasó En el capítulo anterior Que si queréis saberlo Tenéis que ir a verlo Eh Necesitamos Toda la experiencia Posible Para poder encantar Ya que tenemos La mesa de encantamientos Bueno Más pociones Otra vez Otra vez El inventario Lleno Pues creo que nos vamos A tener que ir Ya Por Por exceso De material Por exceso De material Esta roca la podemos Tirar también Y a ver si podemos Agarrar al menos Las dos pociones El pan Lo stackeamos Vale Y si os dais cuenta Al fondo Allí al fondo Hay un spawn Hay que ir corriendo Y picarlo Perfecto Perfecto Ahora Nos protegemos Con el escudo Pumba Toca Vale Me llevo un golpe Siempre que voy a darle Perfecto Digo siempre que voy a darle Como que me da un Un golpe Me hace una contra Vale Aquí tenemos comidita Que ahora mismo No nos interesa Bueno Si que nos interesa Para no gastar el pan Porque Bueno Seguidores Muy seguidores De De la serie Me han dicho Es que Te hace falta comida Pero por todos los lados Entonces Aquí Además de De llevarnos Un montón de objetos Super importantes Estamos también Recargando Nuestras reservas De comida Y eso Está super Bien Vale Ya lo tenemos todo Miramos aquí Que hay Y con esto Ya nos vamos de aquí Porque Bueno Es que no nos No nos queda espacio Para nada Bacalao Es que todo esto Lo voy a tener que dejar Poción de curación instantánea La podemos sustituir Por el Cuero No Mira, mira Ya sé que puedo hacer Ya sé que puedo hacer Cogemos este bloque De redstone Lo hacemos Polvito Y ahora ya tenemos Un huequecito Para el cuero Que antes hemos tirado Una de cuero Y ahora hemos recogido Una de cuero Así que nos hemos quedado Igual Hombre es lobo Cuidado Cuidado porque esto Quiere decir dos cosas Dato uno Es de noche Dato dos Eh Hay hombre es lobo Así que Mucho cuidadito Nos vamos a llevar Los libros Super importantes Más libros Más libros Y nos vamos A nuestra casita Y a nuestra casita Se iba Por aquí Porque Si no estoy Muy equivocado Picamos los barrotes Y ahora Si subimos Por aquí Me voy a poner El hacha Porque tampoco Me fío En exceso Si subimos Por aquí Buah Tengo la sensibilidad Del ratón Que si no voy Con ultra cuidado Ultra cuidado Muero ¿Qué? Ostras Vamos a poner Esto aquí Y vamos a Dispararle flechitas A Lord Cuidado que no me dé A mi la lava Ya no Ya no avanza más Vale A ver Una Uy Un poco más arriba ¡Pamba! ¿Vale? Le hemos dado Es que no quiero Gastar flechas No quiero mal Gastar flechas O O es Golpe Vale No va a venir Hacia aquí Ya estoy viendo Que no va a venir Hacia aquí Así que recojo la lava Que al final Aún me acabaré quemando Pensaba Estaba como Prácticamente seguro Ya no Me quedan flechas ¡Ah! Y no tengo Flechas en la mochila Así en plan Alguna flecha Que me haya quedado Nope Vale Pues vamos a tentarlo Vamos a hacer Que venga Hacia nosotros Ven O grito Venga Quémate Bien Perfecto 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 Genial Genial Nos vamos Porque he visto Un spawn Así que evitamos Que se genere ¿Y por qué? ¿Y por dónde Se subirá? Es que estoy Prácticamente seguro De que estoy Encima de Encima de mi casa Estoy tan 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 seguro Vale Iluminamos Vale Y hay que ir corriendo A picar Corre 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 Que no va a pasar Ni este Que me esquiva Que iba a dar la vuelta Al bloque De lava Vale Genial La lava La lava mortal Ya lo tenemos El problema Que tenemos ahora Es Obsidiana Obsidiana Para mi No Esto no Esto si Obsidiana Os imagináis Que consigo Ir al nether Sin diamante Porque yo Empiezo a imaginármelo Vale Poción de Regeneración Dos A cambio Del cuero Ya te lo digo yo A cambio Del cuero Venga Fuera 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 Aquí hay minerales Que no nos interesan Y lo que me gustaría Sería salir de aquí Es increíble Llegamos aquí Por un ¿Qué me estás contando? Que nos lo llevamos todo Que hemos venido Que hemos venido Al centro comercial Y hemos venido Al centro comercial De la vida ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Un yunque Que es gastar un montón De recursos Esto es para fabricar Obsidiana ¿Vale? Esto es como Es un truco Que antiguamente Se usaba Que Bueno Antiguamente se usaba Que se usa cuando se quiere Fabricar obsidiana Que simplemente pones Lava en un lado Agua en otro Picas el bloque del medio Y vas haciendo obsidiana ¿Pero qué me estás contando? Que yo me quedo aquí Que me he pasado ya la serie Ya no vuelvo a casa Es que mirad Que hay de todo Que hay Malditamente de todo Evidentemente Esto me lo tengo que llevar Hombre Y tanto que me lo tengo que llevar Fuas Es que no tengo espacio Vale Puedo stackear Puedo stackear El hierro ¿Vale? Después aquí ¿Qué tenemos? Tenemos el pico De la vida y la muerte Que lo vamos a cambiar Por el pico que tenemos ¡WALA! Filo 1 Daño 7 Pero con irrempeibilidad Y reparación Que lo cambiamos Por la espada pocha ¡Wa! 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 Eficiencia 1 Protección e irrempeibilidad Pepita de hierro Pero pepita de hierro O sea era ¿Tengo lingotes de hierro? Sí Vale Cambio este hierro Por esto El plato De De estofado Es que no puedo comérmelo aún Es que digo Me lo como ya Y lo tiro Bueno Voy a ver si puedo conseguir este hierro Sí, vale Lo hemos stackeado El esto El carbón El carbón lo tenemos también arriba Vale Todo esto lo tenemos que llevar abajo Para ir stackeando ¡Uf! 64 No puedo No puedo stackearlo La pepita de hierro Se hace Simplemente con hierro normal Sí Vale Pues no nos interesa coger las pepitas Mirar cuántos materiales Pepitas de oro Que vamos a tener que dejar también ¡Wa! Es que ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos cuero! Tenemos maldito cuero Y con el maldito cuero Mirar, 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 mirar Bueno Se viene Se viene Se viene Preparados para algo épico No tengo más cuero en el inventario Creo que no Y el que he cogido aquí Vale La mesa de crafteo Seguramente la debo de haber tirado Pero tengo madera de abeto Así que la vamos a cambiar por la sandía Por ejemplo Ah, esto es cactus Pues por el cactus No tengo mesa de crafteo No pasa nada La vamos a montar aquí Eh... Venga, 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 venga Bueno Se viene Se viene Jugadita épica Esto Se merece un super like Vamos a hacer una nueva Mochila Tiro la sopa esta Que no nos vale para nada Ahora mismo Vale Eh... Lo ponemos Y la mochila La mochila no me acuerdo Cómo se hacía Eh... Utility Y la mochila se hacía Se hacía No tengo Esto de mochila Simple No Ah, y Sí, sí, sí Espérate, espérate, espérate Aumenta La capacidad De una Backpack O sea, de una De una mochila Vale Vale, vale, vale Y una mochila ¿Cómo se hace? Podríamos hacerla también Pero vamos a Vamos a incrementar La que ya tenemos, ¿no? Porque es como mucho mejor Entonces Simplemente son Eh... Cinco de cuero Lo que tenemos Y un poquito de hilo Hilo Yo creo Creo recordar Que tengo No me digas Que lo he tirado antes Fuas Lo hemos tirado ¿No? Quiero decirte Porque a veces Lo intento ver tan rápido Que me dejo cosas Pero me da la sensación Que lo hemos tirado Voy a ver si hay hilo En alguna parte Tres de hilo Concretamente Aquí no Y en estos cofres Vacío Vacío Nada Nada No, esto de hoy la mochila Digo, ¿qué? Nada No, aquí arriba Ey Nada Nada El del fondo El del fondo Maldita sea Por favor Nada Vale Lo que hay que hacer Es volver A donde Hemos tirado Todas las cosas Vale Hemos venido por aquí Y hacia aquí Hemos Hemos bajado Ostras Espera, espera Espera, espera Que se lía 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 Vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre Inuya Vale Vale Pero por favor Vale Uno muerto Y Que fuertes que están Es que Imagínate Con esto que quita Nueve de daño Buah A ver que me puedo comer Así para quitarme Cosas del inventario La sandía No, la sandía No que me dará pepitas Para plantar más sandías Es que ahora he tirado El estofado Maldición Vale, pues esto No pasa nada No pasa nada Hasta cierto punto Está bastante controlado La cosa está controlada Vamos a iluminar La zona Porque esto Ha pasado Ha ocurrido Ha sucedido Por no iluminar Bien La zona Vale Creo que por ahí Vamos a poder salir Y hasta cierto punto Creo que me conviene Más salir Que bajar Así que vamos a ver Si podemos salir Vale Ahí hay un creeper Mucho cuidadito Estoy escuchando Un zombie No me gustaría Que me venía Por la espalda Aquí hay que volver Pero No en el capítulo De hoy Porque yo creo Que hay que disfrutar De lo que hemos conseguido Pero Hay que volver Evidentemente Vale Vale Perfecto Hasta cierto punto Me dan igual Que exploten Los creepers Mientras luego Es que mirad Esto es enorme 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 Y con una resistencia De zombies Brutal Es decir Con una chaquiquita Nueve Me ha costado Matarlo Un par de golpes Bien ricos Vale Mucho cuidado Parece que estoy saliendo De la superficie Aunque no tengo ni idea Pero me da la sensación Estoy escuchando Ostras Hola que tal crack Ven ven Te espero Hola Hello there Y el zombie Ha dicho No no Yo Yo no soy violento Yo estaba aquí Me dijeron que guardara Las escaleras Que si Soy el guía Soy el guía De estas catacumbas Mirar Mirar Que no está Que no está Hola Hola Se ha ido Vale Estoy escuchando Ovejas Eso significa Que estamos En la superficie Perfectísimo Si el zombie No me ataca Yo no lo ataco A él Aquí Mirar Mirar Nuestra casa Es decir Que está Justito Aquí abajo El lugar De la fantasía Y los sueños Y mirar No vamos Ni a hacernos daño Al salir Mirar Me dijisteis En el directo Estoy repitiendo mucho El mira Mirar Mirar Atentos Atentos Me dijisteis muchísimo En el directo Hiciera waterdrop ¿No? Pues mirar Waterdrop Ale Como un crack Épico Vale Pues Ya lo tenemos No sé Realmente Cuanto Debemos Estar Llevando Del directo Pero Más o menos Yo creo Que nos da Para Estar Ultra felices Y para construir Un pelín Construir un pelín Y así os hablo Un poquito De mis cosas Fuera de cámaras Lo que voy a hacer Es Llenar esto De cofres Y ordenar las cosas Porque Es una barbaridad Lo que hay aquí Entonces De momento Simplemente Voy a Voy a mirar Si tengo hilo Voy a mirar Si tengo hilo Para hacer la ampliación De De la mochila Pero no tengo hilo Aunque hay lana blanca Y la lana blanca Si se ponía Aquí Se hacía hilo ¿No? Pues no Pues no Entonces No tenemos Nada de hilo Nada De Nada Bueno Pues ya Tenemos una misión Ir a matar arañitas Y conseguir Un poquito De hilito De momento Vamos a conseguir Vamos a bajar Lo que viene siendo Los minerales Por ejemplo El hierro También Nos hará bastante falta Vamos a ponerlos Aquí a cocinar Para que mientras Vamos adelantando Y vamos hablando Pues se vayan cocinando Vamos a dejar Los materiales Que ya están puros Como el hierro Aquí Bueno el hierro El redstone Esto Que esto luego lo cambiaré Porque el polvo de blaze Es únicamente para pociones Entonces Prefiero cambiarlo a otro sitio Y tampoco vamos a complicarnos La existencia Vamos a Agarrar Todos los bloques De la mochilita Los bloques de construcción Tipo roca 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 ¿Qué? Estoy escuchando Vale Tipo roca Y nada Vamos a construir Bajamos esto Bajamos esto Bajamos esto Y con una cantaridad Bárbara De bloques Vamos a empezar A hacer Lo que viene siendo Este segundo piso Y no solo eso También Aquí Yo voy a hacer Un Una altura más Y ya Lo techaremos Y al menos Ya no tendremos que dormir A la intemperie Porque con la tontería Estamos en el capítulo 18 Si no me equivoco Que lo estáis apoyando Muchísimo Y yo creo que Llegados aquí Se merece un Super like Porque Así veo que os gusta Un montón la serie Porque me preguntasteis También en el directo Que subiera más forest Y El problema es que forest Al final no tuvo demasiado Apoyo Entonces Para mucho más Solo en Minecraft Traed Un like Al canal Ahí Todo bueno Y nada Simplemente quería comentaros eso Y que veo que os están gustando Tanto los vídeos Que estoy haciendo así Un poquito Comentando la actualidad Gamer Como hicimos con Hytale Que realmente es un juego Que le tengo ganas Es un juego A ver si puedo hacer así Perfecto Y yo creo que así quedará Una puerta Sí Una puerta super chula Para Poder Ir hacia arriba Que yo le tengo Muchas ganas A Hytale Porque Realmente pinta Que va a poder Dar mucha jugabilidad Que va a poder dar Muchos mods Porque realmente Al final Los juegos Así un poquito De mundo abierto Tipo Minecraft Lo que Lo que viven Puramente Es de De la comunidad Que crea mods Porque imaginar Que sería Minecraft Sin mods O sin paquetes De texturas Es que Ya se habría dejado De gustar A mi me gusta Subir Minecraft Porque Cada temporada Tenemos unos mods Diferentes Es una aventura Diferente Son unos objetivos Diferentes Unas dimensiones Me encanta Algo que a mi me gusta Y que intento Traer a cada serie Son las dimensiones Porque las dimensiones Me parecen Super Super chulas Porque cambia todo Es como Cambia la historia Al completo Y eso Me mola La verdad es que Me mola Muchísimo Y bueno 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 Ya lo tenemos por aquí También otro juego Que os quería comentar Vale Hay que Entrar por la puerta Que por cierto Ya que estamos Vamos a hacer una puerta Yo creo que nos merecemos Al menos una puerta Provisional Porque Igual tendríamos Que hacer un portón No tengo ningún mod Para hacer portones También os lo digo Pero en plan Construir una puerta Una entrada Mucho más Majestuosa Pero de momento Hacemos Tiquití Y tacatá Y tenemos aquí Tres puertas Vale Esto Le falta carbón Le falta carbón 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 Vale No hay problema Vamos a poner esto aquí Esto Aún le queda Lo suyo Así que Nos vamos a la puerta Y Y Y ¿Dónde tengo las puertas? Aquí Perfecto Y la ponemos Y No solo la vamos a dejar así Porque tengo justo Dos antorchas Para Pim Pap Y mirad Ahí Toma miniatura Espera 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 Hay una miniatura Mucho mejor Ay Sin el Sin el escudo También os voy a decir Que el escudo queda un poquito Uy Que me lo he cambiado de mano Ah Claro Porque Lo he puesto Lo he puesto en la otra Vale Pues Sin ningún problema Porque así queda mucho mejor Mirad Chun 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 A ver A ver A ver Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahí lo tenemos Miniaturaza Genial Ahora ya nos lo ponemos bien Porque si no Luego no nos va a proteger nada Y entramos en nuestra casa Esto ya es otra cosa eh Cada vez es como más Hogareño Y quiero poner todo el suelo de madera Quiero poner Este suelo A hacer Escaleritas de madera Hasta aquí Y también el suelo de arriba de madera Vale Por aquí Picamos Y que os estaba diciendo Que quiero subir Benanet Que supongo que muchos lo conocéis Porque otros canales un poco más grandes Lo han subido Que hay parkour Hechos por la comunidad Y tal Me gustaría subirlo No se que os parece O si os gustaría que lo subiera O podéis dejármelo en comentarios Podéis decírmelo Porque yo creo que puede estar Muy Pero que muy interesante Vamos a acabar el techo Y una vez acabemos el techo Ya vamos a ir al pueblo A saludar A nuestra querida Que nos habrá echado de menos Habrá dicho Inuya ya ha muerto Y le diremos Pues no Hemos conseguido diamantes Vale Por aquí Por aquí Igual cuando Techemos Lo que viene siendo La casa Igual empezamos a traer Gente Pero es que ahora Ahora no tiene ningún sentido Podríamos traer ya Como ya habrá Como ya habrá estado un poquito Techado Y ya tenemos Tres corazones Igual traemos A Janet Yo creo que sí Vale Por aquí Lo tenemos Me gustaría A ver Si hubiera de alguna manera Para poder Poner los bloques Un poco más rápido Pero es que aquí Si queremos Poner los bloques Hay que hacerlo Uno A uno Vale Quedan 42 También os digo que No sé si me dará Para lo que viene siendo Todo el techo Pero mira Así Mucho más rápido Vale Perfectísimo Y también Vais a ir viendo Cada vez más Blocks en el canal En formato de O recetas de cocina O Bueno Los Los noticieros También se pueden decir Que son un poquito Blocks Y por ejemplo Si queréis También me podéis dejar En comentarios Que ahora os comentaré También otra cosa Que se me acaba de ocurrir Pero podéis dejarme En comentarios Si Sobre qué noticias Os gustaría que hiciera Video análisis ¿No? Comentando un poco De qué va la cosa Y lo que Os había dicho De que quería comentaros Es que He activado Porque Youtube Me ha dado la La oportunidad De activarlo Lo de Miembros del canal Es decir El poder El poder Convertir A suscriptores Bueno no lo puedo hacer yo Lo podéis hacer vosotros En miembros del canal Simplemente Lo que Lo que hace Es digamos Como una especie De premium Que si que te cobra Creo que son 4.99 O La verdad es que Lo tengo que Seguir investigando Y Os permite Pues tener Emoticonos personalizados Y cositas Y apoyar al canal Sobre todo Hacer que yo pueda Traer más Juegos O que pueda Ir a eventos Y grabaroslo Evidentemente No hace ninguna falta Que os suscribáis O sea No es algo Que os esté pidiendo Pero Si veis que Decís Pues mira A mi me sobra el dinero Y quiero apoyar este canal Pues entonces si Pero si no sobra el dinero No Que Al fin y al cabo Youtube es gratis Tiene que seguir siéndolo El día que Youtube Se haga de pago Mal Y Eso simplemente Es un plus Para la gente Que puede Pues apoyar A los canales Sobre todo Los pequeñitos Porque Los grandes Que evidentemente También hay que apoyarlos Como cualquier otro Tienen muchas más fuentes De ingresos Nosotros No tenemos Campañas publicitarias Ni tenemos Prácticamente Si que tenemos Que a veces nos regalan juegos Que eso yo lo digo Muchas veces Cuando estoy jugando Un juego Que me han Regalado el código O demás Pues lo digo Pero poco más Vale pues Lo tenemos ya Absolutamente todo No me queda más piedra Así que Está súper bien Y ahora lo que vamos a hacer Es por un lado Comer Vamos a comer pan Que es de lo que más Tenemos ahora Comemos Comemos un poquito más ¿Veis? No está nada mal Como está quedando Aquí ya Hemos conseguido Todo El material Que además Esto nos da experiencia Como recordáis Estamos buscando experiencia De forma desesperada Vale Orito Orito bueno Y ahora creo Que en la mochila Tengo Wolframium Y más orito Perfecto Pues Vamos a ponerlo aquí Wolframium Por un lado Y orito 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 Por otro lado Y una vez hecho esto Voy a bajarme la espada Del poder Ahí lo tenemos Y a dormir No puedo acostarme Porque hay monstruos Pues nos los merendamos No tengo miedo Cerramos La puerta Porque tampoco Queremos que se nos cuelen Pero Luego de haber sobrevivido A las catacumbas A la muerte Y a la destrucción De las catacumbas ¿Qué nos va a hacer un zombie? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? Que no Queremos monstruos cerca Vale Pues Supongo que sería este el único La verdad Porque Se ha quedado buena noche Es una noche fresquita Vamos a Ver si Nos deja dormir Y luego Cuando nos despertamos Iremos a ver A Janet Si que nos deja dormir Con la puerta abierta Porque si quiere Si quiere que vengan Que vengan a por mi Pero con la cara destapada Venga Lo tenemos Más experiencia Más experiencia Vale Nivel 13 Nivel 13 Está súper Súper bien Ah mira Si esto es rosa Esto se puede stackear Vale Y esto aquí Perfecto Vamos al pueblo Vamos a ver a Janet Y le pediremos Si quiere venir Con nosotros He visto un Enderman Porque Me lo meriendo también Si viene un Enderman Nos lo merendamos Hablando de merendar Vamos a comer Un pelín de pan Ahí estamos Y vamos A hablar con Janet A ver si quiere venir Con nosotros A vivir A nuestra casa Porque no está del todo Construida Pero así la construimos Entre los dos Ahí está En su biblioteca Nos llevaremos sus libros Porque evidentemente Si hace la mudanza Pues Que pueda traerse Sus libros con ella ¿No? Ey Janet ¿Qué tal? ¿Qué tal andas hoy? Súper bien Está súper fuerte Es que va al gimnasio Todos los días Ahí pim pam pim pam Hace pesas Interactuar Le vamos a estrechar La mano de nuevo Como Buah Está contentísima Y Y Ahora Vamos a hacer Una cosa Muy romántica ¿No? Porque se lo hemos Le hemos estado comentando Que hemos estado bajando A las profundidades Hemos conseguido luchar Contra un monstruo De monstruos Es más Se lo vamos a contar Interactuar Contar historia No porque historia Es como Como algo Bueno Si Contar historia Contar historia Va Todo eso pasó ayer No me lo creo Mirar 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 Está lo que se me está Alucinando Con nuestras hazañas Y Le hemos contado Que conseguimos Dos diamantes Que conseguimos Dos diamantes Aquí hay dos Le vamos a regalar Y para que veáis Que esto no es en plan Ala La estás comprando Con diamantes No Nos hacen falta Los diamantes Como Como el agua Porque Sin diamantes No podemos tener El pico de obsidiana Y no podemos Conseguir obsidiana Que nos permitiría Hacer el portal Para ir al Al nether Entonces Le vamos a regalar Uno De esos diamantes Eh 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 Interactuar Regalo Y Esto de aquí Ala Siempre quise uno de estos Bueno Bueno Está contentísima Pues mira Vente Vente Que vamos a ir A vivir juntos Sígueme Vamos a ir A vivir juntos Porque quiero Que conozcas Mi nueva casa Entonces Ya te digo yo Que el acceso No es fácil Porque hay que Atravesar la montaña Pero algún día Haremos escaleras Haremos escaleras Que vayan de mi casa Bueno 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 Me llevo Huesecitos Para el trigo Y flechitas Vale Algún día Haremos escaleras Haremos una especie De camino Que vaya De mi casa Al pueblo Y así poder ir De una forma sencilla Porque es que Ahora mirad Tenemos que bajar Por aquí Que a ver Si no tienes mucho cuidado Puedes hacerte daño Y me preocupa Que Janet Se haga daño A ver Está bien Sí Perfecto Pues mira Janet Estoy construyendo aquí Mi propia casa Hemos domesticado aquí Un Un Oso panda Que es que es muy juguetón Muy travieso Y se va Se llama Pandi Pero igual A mí Aquí 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 Se llama Pandi ¿Veis? Aquí está Es muy buena gente Es muy buena gente Y Ahora te voy a presentar El interior de la casa De Janet Vamos por aquí Además Hay un pequeño estanque Para que pesque Porque es pescadora Mirad La pescadora Bueno La pescador Pues aquí está Uy Janet Janet Por la puerta A ver Janet Igual tengo que hacer Una puerta pelín más grande Janet Aquí Por aquí Por aquí Ahí Genia Uy Que ahora no entro yo Lo que digo Que tengo que hacer Una puerta más grande ¿Veis? Bueno Y me cierra la puerta Y todo Yo que siempre me la dejo abierta Bueno Bueno Tienes Mi corazón Janet Pues mira Vamos a hacer Establecer hogar Claro que si Noya juega Puedes llamarme Noya Establecer hogar Y Y ya Y quédate aquí ¿No? O puedes irte Si bueno Puedes irte Que es en plan Muévete libre Genial Pues bueno Mira quédate aquí Lo que voy a hacer es Construir otra cama Craftear No porque me falta una Me falta una de lana Bueno Nos apretaremos Mira como mira la antorcha En plan Wow Increíble Pues yo creo que aquí Vamos a finalizar Este capitulazo Mira Janet Vente 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 Aquí Vamos a hacer miniatura Uy No me mires tanto Que si no salimos En la miniatura Bueno Bueno Que se pone Mirar la pared Ahí 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 Miniaturasa Con Janet Bueno Y quizá En lugar de una espada De un hueso Si me pongo una espada Mucho mejor Ahí 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 Genial Pues Super miniatura Y con esto Dejamos El capitulazo Hasta luego Janet Dejamos este Capitulazo Que si os ha gustado Puedes darle a like Compartirlo Con todos vuestros amigos Y hasta la próxima